Hola que tal, soy Branky con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Hoy vamos a analizar lo que es el trailer para el mundo de ARK 5 Y también lo que son las recompensas que ya están confirmadas para la salida del nuevo mundo Pero antes quería dar muchísimas gracias a los nuevos suscriptores del Twitch Giovanni Nif y también las suscripciones regaladas por parte de OnlyHaz 5 suscripciones y Speed, un total de 10 suscripciones Muchísimas gracias por ese gran apoyo y gracias a todos los miembros y suscriptores tanto del YouTube como Twitch También aprovecho de recordarles, suscríbanse al canal y activen el botón de la campana Para no perderse de todos los videos que se estén subiendo para la salida del mundo de ARK 5 Todos los armeos, todas las noticias, todo lo que vayamos a cubrir Ahora sí, continuamos con el video Empezamos con lo que es el trailer, no voy a poner el video porque si no va a haber un copyright Entonces en la descripción ahí les dejo el video, el que yo subí es la versión con el audio en japonés Pero los subtítulos están en inglés para que se le pueda entender un poco más Y bueno, trailer empieza y luego nos empieza a mostrar lo que son las eras Bueno, los diferentes mundos y los años La diferencia con los anteriores años es que luego luego se transforma como en un cristal Y bueno, luego ya nos están presentando todas las eras Sextal, 5DS, GX Y por último vemos que la razón por la que era un cristal es porque es el péndulo Es el péndulo que lleva Yuya dentro de su collar Bueno, su collar más bien Y bueno, ya luego nos ponen el logo de ARK 5 Y nos pasamos a, ahora sí, lo que nos presentan están los hippos Hay varias cartas de Yuya que tienen a los hippos De hecho, la carta normal es una carta mágica que invoca tokens, tokens hippos Entonces tal vez haga una referencia que nos vayan a dar esta carta Ya sea por subir de nivel o por farmeo Ni idea Y bueno, luego sale Yuma, ahora sí Digo Yuya, perdón Y empieza con su frase clásica de Ladies and Gentlemen Y ahora sí, ya nos muestran más de sus monstruos De hecho, ahí vemos al Chirmole El cual ya sabemos que sí va a ser de recompensa Va a ser la SR que nos va a dar Y también vemos otros monstruos clásicos Está el hippo normal como monstruo Está la escorpión, está la ranita Y está también la serpiente Igual, podría ser que nos lo den Podría ser que llegue en la primera caja No sabemos qué onda Y bueno, nos pasamos entonces a las revelaciones de los personajes El primer personaje es Susu o Yuzu Y ya nos confirman que efectivamente su monstruo insignia Va a ser la melodiosa Bloom Diva Como esperábamos Y también nos muestran un poco de su invocación Luego nos pasamos a Gongensaka o Gongstrong Y su monstruo insignia es el Super Heavy Samurai Big Benkei Esto sí se me hace un poco raro porque es Este es su primer monstruo insignia Mientras que Yuzu no tiene su primer monstruo insignia Tiene ya el segundo Cuando aprende la nueva forma de invocación Cuando aprende la fusión Al mismo tiempo Gong aprendió el sincro Y cambió también de monstruo insignia Así que si fueran del mismo tiempo Él debería tener su sincro en lugar de este güey Pero bueno Este va a ser su monstruo insignia Ya que ya tiene su animación de invocación Y luego nos pasamos a Silvio Zawatari Y que al parecer Él tiene los Avis Actor El Superstar va a ser su monstruo insignia Entonces así como habíamos dicho Con las recompensas de Portal Que tenía una carta mágica para los Avis Actor Suponíamos que por su vida de nivel Iba a traer alguna que otra carta extra Ahora ya con esto podemos decir que sí Lo más probable es que Si no salen las primeras cajas Los Avis Actor Sí o sí debe tener varias cartas Para que ya los pueda empezar a jugar Digo, para que vaya con la habilidad Pues yo inferiré Como no tenemos ni una sola carta Mientras que los otros decks Sí ya tenemos cartas Que ese también va a venir en la primera caja Al igual que el arquetipo de Yuya Que sí ya puede poderlos jugar mejor De todas maneras recuerden que Él tiene muchos arquetipos También tiene a los Yosenjus Que también va a traer algunas cartas Por recompensas Tal vez algunas también por su vida de nivel Ni idea Pero bueno Este también es de otra época Este ya es mucho después De lo que son Yuzu y Gong Esto ya es después de incluso la primera temporada Entonces son muchísimos episodios más adelante Así que es como en otros mundos Que cuando sale un personaje Es como si fuera el personaje Cuando sale por primera vez en el anime o manga Vale y bueno Luego seguimos Ya nos presentan a Yuya Ahora sí Y hace su típica invocación Usando al Stargazer Y al Timegazer Para hacer su escala péndulo Y poder hacer una invocación péndulo Recuerden Si alguien no sabe Cómo se realiza una invocación péndulo Subimos un video al canal Explicando todo lo que debes de saber Antes de su salida Links en la descripción Y bueno Con esa invocación péndulo Saca al Odais Pendulum Dragon Y bueno Seguimos un poco Ya esto ya nada más es Animación 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 Ataca al Odais Y ahora sí nos vamos a otros detalles Aquí vemos a Yuya Peleando contra Zawatari Y precisamente Zawatari Vemos que está usando a Mobius El monarca de la escarcha Entonces Aunque nos hayan confirmado Ya que su monstruo insignia Es Avisactor Aunque ya sepamos que también Va a traer Los Yosenjus Como recompensa De portal Parece que sí va a usar También a los monarcas Tal vez en sus decks De nivel 10 O de nivel 20 Los va a usar Yo solo espero Que eso también Signifique Que sí va a traer Alguna habilidad Para los monarcas Es mi mayor esperanza Para los que les gusten Los monarcas Sea como que ok Ya podemos jugarlo un poco mejor Gracias a la habilidad Que trae este personaje Y bueno Déjenme retrasarlo un poquito A ver si se ve un poquito más Bueno se ve nada más Un poquito más Del Mobius En sí Y ah otra cosa Que se me dio a mencionar Es que aquí ya también Podemos ver de nuevo Las escalas péndulo Que efectivamente Están en las zonas De magia trampa Para los que todavía Tenían esperanza De que las cambiaran Y que al final Si fueran por separado Aquí ya están confirmados De nuevo Vale Y con eso Ya nada más El último detalle Es Reiji acaba Muchos estamos discutiendo De que oye Pues esto significa Que si va a salir No va a salir Pues bueno Ya con las noticias Del mes Del siguiente mes Pues prácticamente Ya están diciendo De que si va a salir Pero casi Un mes después Y por ende Suponemos que Todos los personajes Que vimos antes Si son de día 1 Ojo Recuerden que también En el año pasado Vimos a Shark En el mismo tráiler Así como vimos A Sawatari Pero Shark vino En el primer evento La diferencia Es que ese primer evento Tuvo un primer duelista rondante Eso quiere decir Salió al mundo Salió ese duelista rondante Justamente a los 2-3 días Que era Shark Y luego Un mes después Ahora sí Podemos obtener a Shark Entonces Entre comillas Aunque no fue desbloqueable Si estuvo ahí Shark Desde día 1 Así que en esta ocasión A diferencia de Sexal Sí Sabatari Creemos que sí Va a ser día 1 Y ya Declan va a ser Primer evento Pero Sin salir como de esta rondante Vale Y con eso terminamos El tráiler Ahora sí Ya saben Si quieren verlo Completo Links en la descripción Y ahora sí Nos pasamos A las recompensas Confirmadas Para la salida De este nuevo mundo Ojo Todavía falta saber Si también va a ser Promoción de 50% Descuento En cajas viejas Yo me imaginaría que sí También Falta saber Si también van a salir Las viejas Selection Box Menciono estas dos Porque aunque en años pasados Sí ha pasado Recuerden que las tuvimos Hace un mes Entonces debido a eso Una de ellas Si no es que las dos Podría hacer falta Pero bueno No sabemos Esperamos que todo salga Como si nada Vale Entonces Lo que sí está confirmado Es que nos van a regalar Una copia Del Stargazer Magician Prismático Y también Una copia del Timegazer Magician Prismático Yo inferiré Que al igual Que el general Subaba Que nada más Nos dieron Una sola copia Y hasta Después Que subieron de nivel Al personaje Dieron otra copia Creo que lo mismo Va a pasar con estos Güeyes Nada más Nos van a dar Estas únicas copias Esperemos Esperemos que por lo menos Nos den otra copia Ya Desde ahora Por subir de nivel A Yuya Así cuando vuelva A subir de nivel Ya nos den una tercera copia Digo en caso De que alguien Quise tener una tercera copia Luego también tenemos Los tableros Y fundas Donde vemos A Yuya Y Yami Yugi Con sus poses Medio raras Nunca había visto a Yuya Así Digámosle poses De yoyos Y luego también Nos confirman Mil gemitas También tenemos Un ticket De habilidad Y además Dos tickets De ensueño Uno UR Uno SR Ambos son brillantes Todavía no tenemos Prismáticos Esperemos que algún día Lo suelten Pero bueno Ustedes ya saben Que con los tickets De ensueño Pueden conseguir La carta que ustedes quieran De las cajas Excepto las últimas Que han salido De todas maneras Les voy a subir Mis recomendaciones El momento Que se habiliten Cada uno De estos tickets Lo más probable Es que el UR Sea unas 8 horas 10 horas después De que salga El mundo Como segunda Recompensa de día Y listo Esa es toda la información Que se ha revelado Es todo lo que podemos sacar Del trailer A diferencia de otros años Que si podíamos sacar Un poquito más Este la verdad Es que no tenía mucho De que sacarle Por mi parte Eso era todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil